¿Cuál es la importancia que le das a esta etapa para empezar a hacer la mejor pretemporada? ¿Cuál es la importancia que le das a esta etapa para empezar a hacer la mejor pretemporada? ¿Cuál es la importancia que le das a esta etapa para empezar a hacer la mejor pretemporada? El objetivo es seguir aprendido arriba, los 5 o 6 primeros, para después en el final del campeonato sabemos que es duro y tratar de lograr el objetivo de entrar entre los 3. pero sabemos que es difícil y que vamos a tener que luchar mucho y prepararnos para eso. ¿Cuáles son tus metas? Hablo de vos en la etapa de las idas y las vueltas que nunca se concreta. ¿Qué nos podés contar? Lo personal tranquilo, sabía que yo tenía 5 meses más acá. El objetivo es ir arriba, como te digo, estar entre los 5 o 6 primeros para ver si tenemos una chance de lograr un ascenso. Me imagino que es importante para ustedes que sigan todos juntos, que no se sigan nadie y que, bueno, han llegado algunos compañeros, algunos juveniles nuevos. Sí, algunos chicos, algunos juveniles, de su mano, Julio Nico. Y bueno, está bueno para la competencia dentro del plantel y que el técnico disponga de muchos jugadores a la hora de elegir. Bueno, gracias.